Alabamos y adoramos a nuestro Dios. En la célula también recibimos a José Antonio Taveras, líder de jóvenes de la Iglesia Cristiana Casa del Rey, quien nos habla acerca de Juventud Se Puede. Juventud Se Puede En la cual la juventud podrá avanzar, podrá tener un mejor mañana, un mejor futuro y podrá haber cambios en su vida. Dios quiere entregarte un nuevo modelo. La palabra en 1 Timoteo 4.12 nos dice, Ninguno tenga en poco tu vejentud, sino que ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estos conceptos forman lo que es un modelo y vienen siendo en la vida del joven el modelo de Cristo. Cuando adoptamos estos conceptos de la palabra, inmediatamente se convierten en un modelo, en un modelo diferente en lo cual hoy la sociedad lo necesita. Estamos carentes de una sociedad de valores, estamos carentes de modelos, pero realmente Cristo quiere llegar a la vida de todos los jóvenes para cambiar ese modelo, para cambiar esos paradigmas. Necesitamos valores y solamente los tenemos en la palabra, solamente los tenemos en Cristo Jesús. El modelo correcto de nuestras vidas traerá las oportunidades que necesitamos. Hoy en día no necesitamos oportunidades, sino necesitamos un modelo lleno de valores, lo cual hoy en día Cristo Jesús nos lo ofrece a todos y cada uno de nuestros jóvenes. También nos dice la palabra en Proverbios 20.11, por sus hechos, el niño deja entrever si su conducta será pura y recta. Realmente no es un asunto de que será formado en la escuela ni el gobierno lo formará, sino es un asunto de que las familias tienen que estar unidas, tienen que tener valores cristianos, tienen que tener los valores correspondientes de Dios para poder llevar al niño a que sea un niño recto y un niño puro en su camino. Si no hay valores, no habrán modelos. Es importante saber que en la familia y en la sociedad tenemos que contar con los modelos para poder crear un nuevo futuro en nuestra sociedad. Hay un grave error de las masas en pensar que la esperanza está fuerte en la política porque traerá cambio. El único cambio es Jesucristo que lo trae en toda la sociedad y en esta noche quiero declarar que para ti jóvenes y para todas las personas que nos escuchan, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Jesucristo es el camino, es la vida.